Complicar las cosas, ¿no? Si alguien que tiene una situación complicada es una docente de La Pampa que debe, para ir a dar clases, hacer un recorrido larguísimo y a dedo, ¿no? Y a dedo, 160 kilómetros, ¿eh? ¿Qué harían ustedes si tuvieran que recorrer 160 kilómetros para ir al lugar de trabajo todos los días? Pero en este caso es con la vocación docente. Todo eso le moviliza este amor por la enseñanza y estamos en contacto con quien lo hace todos los días. Y es Macarena Cantelmi, la docente que queremos reflejar en el día de hoy. Una heroína, ¿eh? Por lo que hace, por esa entrega para sus alumnos en este retorno también a la presencialidad. Macarena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida a Crónica Matinal. Hola, Macarena. Buen día. Contanos cuántos años tenés. ¿Cómo te surge esta vocación por ser docente, por enseñar y más que todo con, bueno, un recorrido adverso que llevas a cabo durante todos los días? Bueno, mirá, yo tengo 27 años. Cuando me recibí el secundario siempre dije que iría a ser docente, siempre. Y amo, amo estar frente al aula con mis alumnos. Lo llevo, lo llevo en la sangre, me encanta, me encanta lo que es toda la docencia en general. Y bueno, en el 2019, en febrero, a mí se me cortan las suplencias, se cortan en febrero las suplencias funcionales. Y en febrero tuve que operar a mi, tenía que operar a mi nene, a mi bebé más chiquito, de la cabecita. Y necesitaba seguir manteniendo la obra social, que era lo que en ese momento más me preocupaba. Y para poder solventar todos los gastos. Y justo sale este trabajo en La Maruja, a 80 kilómetros. Y dije que de alguna manera yo tenía que llegar al trabajo, sí o sí. O sea, era mi trabajo, me salvó a mi bebé en ese momento. Así que, así fue cuando empecé allá. Macarena, ¿y las autoridades no te han dado alguna facilidad para que puedas, por lo menos, tener este recorrido que no sea tan cuesta arriba? Porque eso es más allá de la vocación y todo esto que resaltamos. Pero también, ¿no? Es un tema laboral que podrías recibir una mano para esto. Sí, no, 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 nadie. Nadie, nadie. En realidad, yo también, por medio de la publicación, en realidad, yo sé que lo que vivo yo lo viven muchísimas colegas más. Muchas, muchas. Y por ahí, lo que estaría bueno sería que nos... Una... No sé, todos estos días hablé con muchas colegas que pasan exactamente por lo mismo. Por ahí, una solución podría llegar a ser, no sé, una trafi, una combi, algo que salga a esos lugares donde las rutas están casi desiertas, que pasa muy poca gente por esos lugares. Y entonces se dificulta a veces hacer dedos porque se tarda mucho más de lo normal. No es una ruta muy transitada. Claro, y aparte el riesgo también. Y me llama la atención eso que dijiste, ¿no? A partir de esa publicación, la cantidad de docentes que pasan por lo mismo. Uno cree que a lo mejor es un caso aislado y son muchas en Argentina que están con esta misma situación, como vos. Macarena y la gente que te llevo a diario, ¿qué te dicen? Muchísimas... ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. Ah, muchísimas docentes pasan por lo mismo. A lo largo de estos días de que he puesto la publicación, me han escrito muchísimas de Santa Isabel, que van a Puelen, a Telen. Son todas rutas de que también no pasa casi nadie y se van a estar mucho tiempo haciendo dedos. Bien, bien. Bueno, Macarena, la verdad que nos emocionamos muchísimo con tu historia. Esperamos que pueda tener una resolución, más allá, como decíamos, de este enorme gesto de poder recorrer 160 kilómetros buscando de la solidaridad también de los otros, porque eso también implica un riesgo, chicos. Claro que sí, es un riesgo enorme también. Pero bueno, ¿cómo hacés con los días de lluvia, por ejemplo? Nada, me empavo, termino empapado. Me han agarrado las lluvias y nada, he estado desde la Maruja hasta Calefú, que es un pueblo intermedio, hasta llegar a Luigy, haciendo dedos desde la Maruja y una garita en la Maruja. Pero me ha tocado que me han traído, no sé, hasta Calefú, y tengo que esperar a que alguien pase para Luigy y nada, me han agarrado lluvias torrenciales. No hay nada para, no hay una garita, nada para esperar. O sea que he pasado, y sobre todo en invierno, muchísimos fríos también. Mucho, mucho. Macarena, como las docentes, la verdad que siempre tienen mucha paciencia a la hora de enseñar, ¿no? ¿Qué sentís al finalizar el día, luego de todo el esfuerzo que haces para poder llevar adelante tu profesión? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando terminás el día? Chalificación. A mí, es como que no vi hasta este momento de que todos, como que todo el mundo me empezó a ver esta realidad, la magnitud y la distancia que yo recorría para poder ir a trabajar. Yo recorro, o sea, no sé, la satisfacción. A mí es algo que me apasiona estar adentro del aula. Aparte, en lugar de mi trabajo, el colegio también es el personal que trabaja ahí. Entonces, como que... ¿Macarena? Sí, llevadero. Macarena, ¿cómo estás? Tengo una pregunta para hacerte. Uno se pregunta también sobre la inseguridad, ¿no? En este país, hacer dedo, lamentablemente por la violencia de género que sufrimos. Muchas veces las mujeres ponen mayor riesgo que un hombre cuando hacen dedo. ¿Alguna vez tuviste alguna situación que afrontar que te haya puesto en peligro? Jamás. También eso voy a agradecer siempre. Que todas las personas durante estos casi dos años, porque el año pasado fue una parte que hice a dedo, después cuando comenzó la pandemia, seguimos desde la virtualidad, jamás encontré a nadie que me haya faltado el respeto, me haya insinuado alguien. Bueno, algo, perdón. Qué bueno. Eso es para destacar realmente. Y tus alumnitos, ¿cómo es el reencuentro después de lo que ha sido la virtualidad? ¿Cómo fue el reencuentro cuando volvieron a verse las caras? Muy bien, de a poco. Vamos reencontrándonos de a poco con el tema de las burbujas. No nos vemos tan divididos los cursos por burbujas, así que no nos vemos siempre tampoco. Una semana sí, una semana no. Algunos días de la semana sí, algunos días de la semana no. Pero la verdad es que se necesitaba esto de la presencialidad. Bueno, Macarena, el contacto de docente, de alumno se necesitaba, sí. Bueno, felicitaciones de nuevo por esa entrega, por ese sacrificio. Esperamos que esta situación se resuelva para que no tenga que recorrer tantos kilómetros para ir a enseñar una tarea, la más noble. La más noble, sí. La más noble para formar el futuro. Así es. Macarena, muchas gracias. Gracias Macarena y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Así es. Vamos a seguir.